Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Hoy la iglesia, el 1 de octubre, recuerda a Santa Teresa de Lisier y queremos hablaros un poco sobre su vida y también sobre su vida como religiosa. Teresa Martín, como era su nombre de pila, nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Dos días más tarde fue bautizada en la iglesia de Notre Dame, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. Sus padres fueron Luis Martín y Celia Guerin, ambos santos ya en la actualidad. Tras la muerte de su madre, el 28 de agosto de 1877, Teresa se trasladó con toda la familia a Lisier. A finales de 1879 recibió por primera vez el sacramento de la penitencia. El día de Pentecostés de 1883 recibió la gracia especial de ser curada de una grave enfermedad por la intercesión de Nuestra Señora de las Victorias. Educada por las Benedictinas de Lisier, recibió la primera comunión el 8 de mayo de 1884, después de una intensa preparación culminada con una fuerte experiencia de la gracia de la íntima comunión con Cristo. Algunas semanas más tarde, el 14 de junio del mismo año, recibió la confirmación con plena conciencia de acoger el don del Espíritu Santo mediante una participación personal en la gracia de Pentecostés. Su deseo era abrazar la vida contemplativa, al igual que sus hermanas Paulina y María en el Carmelo de Lisier, pero su temprana edad se lo impedía. Durante un viaje a Italia, después de haber visitado la Casa de Loreto y los lugares de la Ciudad Eterna, el 20 de noviembre de 1887, en la audiencia concedida por el Papa León XIII a los peregrinos de la diócesis de Lisier, pidió al Papa, con filial audacia, autorización para poder entrar en el Carmelo con 15 años. El 9 de abril de 1888 ingresó en el Carmelo de Lisier, tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente e hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890, fiesta, curiosamente, de la Natividad de la Virgen María. En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la madre fundadora, Teresa de Jesús, con auténtico fervor y fidelidad, y cumpliendo los diferentes oficios que le fueron confiados. Iluminada por la palabra de Dios y probada especialmente por la enfermedad de su queridísimo padre, Luis Martín, que falleció el 29 de julio de 1894, Teresa nos ha dejado en sus manuscritos autobiográficos no sólo los recuerdos de la infancia y de la adolescencia, sino también el retrato de su alma y la descripción de sus experiencias más íntimas. Descubre y comunica a las novicias confiadas a sus cuidados el camino de la infancia espiritual. Recibe como don especial el encargo de acompañar con la oración y el sacrificio a dos hermanos misioneros, el padre Roulant, misionero en China, y el padre Belier. Penetra cada vez más en el misterio de la iglesia y siente crecer su vocación apostólica y misionera para arrastrar consigo a los demás, movida por el amor de Cristo, su único esposo. El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima Trinidad, se ofreció como víctima inmolada al amor misericordioso de Dios. Para entonces, escribe el primer manuscrito autobiográfico que entregó a la madre Inés el día de su onomástica, el 21 de enero de 1896. Algunos meses más tarde, el 3 de abril, durante la noche del jueves al Viernes Santo, sufrió una hemóptisis, primera manifestación de la enfermedad que la llevaría a la muerte y que ella acogió como una misteriosa visita del Esposo Divino. Entró entonces en una prueba de fe que duraría hasta el final de su vida y de la que ofrece un emotivo testimonio en sus escritos. Durante el mes de septiembre, concluye el manuscrito B, que ilustra de manera impresionante el grado de santidad al que había llegado, especialmente por el descubrimiento de su vocación en el corazón de la iglesia. Mientras empeora su salud y continúa el tiempo de prueba, en el mes de junio comienza el manuscrito C, dedicado a la madre María de Gonzaga. Entre tanto, nuevas gracias la llevan a madurar plenamente en la perfección y descubre nuevas luces para la difusión de su mensaje en la iglesia, en bien de las almas que seguirán su camino. El 8 de julio es llevada a la enfermería, donde otras religiosas recogen sus palabras a la vez que se le tornan más intensos los dolores y las pruebas que soporta con paciencia hasta su muerte. La muerte le llegó en la tarde del 30 de septiembre de 1897 a las 7 y 20 de la tarde. Yo no muero, entro en la vida, había escrito a su hermano espiritual, el padre Mauricio Belier. Sus últimas palabras, Dios mío, te amo, sellan una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años de edad para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo, especialmente para amar más a Dios. Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre de 1927, la proclamó patrona universal de las misiones, junto con Francisco Javier. Su doctrina y su ejemplo de santidad han sido recibidos con gran entusiasmo por todas las categorías de fieles de este siglo, y también más allá de la iglesia católica y del cristianismo. En ocasión del centenario de su muerte, el Papa San Juan Pablo II la declaró doctora de la iglesia por la solidez de su sabiduría espiritual inspirada en el Evangelio por la originalidad de sus intuiciones teológicas, en las cuales resplandece su eminente doctrina y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual, difundido a través de la traducción de sus obras en una cincuentena de lenguas diversas. La ceremonia del nombramiento tuvo lugar el 19 de octubre de 1997, precisamente en el domingo en el que se celebraba la Jornada Mundial de las Misiones. Santa Teresa de Lisier ruega por todos nosotros. Amén.